Si él te pagó mal, eso no importa porque tú estás bien buena Saliste a rumbear y como carro to' los manes te frenan Tú estás de pintura, uy, mal con esa cintura Estás pa' algo más que un ratico, yeah Porque tú estás muy dura Ella de esto se olvidó, un traseo y en la disco perreja Ahora quiere bustear hasta que sale para que la vea Oh, dándole pa' lo que está, yeah Porque con ella es muy tarde Ese cabrón le mintió, con ella jugó de una forma que le crea Yeah, y ahora está borracha, está borrachita Perreja sola, nadie necesita Está bien chula, bien mamacita Le tiran pa' que guay, pides que le repitan Sí pa' eso tú saliste Ya no es pa' el que tú te viste Sabes que no debiste Pero en las botellas te bebiste Te maquillaste y te vestiste Y pa' la calle tú cogiste Sabes que no debiste Pero en las botellas te bebiste Ella de esto se olvidó, un traseo y en la disco perreja Ahora quiere bustear cada que sale para que la vea Oh, dándole a trabajo aunque es tarde Porque con ella es muy tarde Ese cabrón le mintió, con ella jugó y no hay forma que le crea Es que tú estás dura, es verdad Es que pa' ti tengo la fórmula Es que por ahí un peligro pa' la sociedad Por ellas se pelean y ni cuenta se da Es que tú estás dura, es verdad Le dimos otro trago pa' ver si se da La noche está perfecta para hacerte mía Conmigo tú te vienes y después no te va Esta de pintura, uy, mal con esa cintura Esta pa' algo más que un ratico, yeah Porque esto está muy dura Ella de esto se olvidó, un traseo y en la disco perreja Ahora quiere bustear cada que sale para que la vea Oh, dándole a trabajo aunque es tarde Porque con ella es muy tarde Ese cabrón le mintió, con ella jugó y no hay forma que le crea Rich Music